La Ley de Emergencia Económica Y sobre todo el trabajo entre todos de la síndese Y sobre todo algo importante Debe todo el mundo colaborar Para que ese decreto de Emergencia se dé Y que todos seamos vigilantes Para poder seguir adelante Uno de nuestros problemas más graves es el tema económico Creo que la perturbación económica Toca mucho el tema político Hay que tener mucho cuidado con eso Estamos hablando del tema de las trochas todavía Tú tienes por allí una información que me ofreciste Sobre los pasos ¿Sabes por qué? Porque hay que decir esto ¿Qué es para nosotros el contrabando? No solamente el tema de alimentos Productos farmacéuticos, son importantes de materia prima Sino el contrabando está amarrado De los delitos conexos, por ejemplo Extorsión, sicariato, narcotráfico Trata de personas Avigiatos, que es robo de ganado Secuestro, corrupción Falsificación de monedas Falsificación de documentos Ocupaciones ilegales Robo, amenaza, tráfico de armas Cobre de vacunas Eso es un delito conexo al contrabando También en tema económico ¿Qué hemos ahorrado? Dice que no ha sido beneficioso El país ha ahorrado 227 millones de litros de combustible En el cierre de la frontera 227 millones Quiere decir 227 millones de dólares Mira, Bielma Aquí hay una persona que se escribe Que en Instagram Dice ZZ ZSandram Dice ¿Por qué no le preguntas, Vladimir Por sus vínculos Con las gandolas que salen del Estado? Todos sabemos aquí en Itachira Que eso ocurre No tengo ningún vínculo Con las gandolas del Estado Pero eso es muy fácil Es muy fácil Vaya al Ministerio Público Con las denuncias de rigor Con la comprobación Porque ese decir Se multiplica en las redes sociales Y eso es una falsedad Ese es el problema Que tenemos en este país Personas como esa Que escribió allí Que sin pruebas Porque yo repito En tu programa Soy enemigo Del contrabandista Y si fuera Por Bielma Amor A su Gregorio No solamente fuera La gandola Los meto preso Le retengo los bienes Le congelo las cuentas Y paso eso al gobierno O es que no hay prueba De todo lo que yo he hecho Toda la gandola Que he detenido Yo no puedo Yo tengo Una mora Y una ética Que es responder Pero eso es lo que dice La gente Que está A favor De los delitos A favor de Karenini A los contrabandistas A favor de un país Que no es Venezuela Y que todos los problemas Se los traen a Venezuela Y no saben Ni siquiera Donde están parados Pero voy a decir algo A esa señora Que habló Que el tema De la gandola Es muy grave Y si hubo Una sola Denuncia contra mí Vaya a mi Ministerio Público Yo no tengo Ninguna No tengo compadres A nadie cuidando nada Es más No soy No me asocio Para ningún tipo De actividad Delictual Contra mi país La economía Delictual Esto es importante La que escriben aquí Esto es importante Pasos Del cambio Oficial en Colombia Y el cambio Dañino Que hay en frontera Hay una resolución 8 Que el presidente Nicolás Maduro Ha pedido a Colombia Incluso De mil formas Hemos ido A reuniones De la cancillería Eso se hizo El año 2000 Comenzó En abril de 2005 Ahí fue Nuestra economía Empezó a ser perforada Hay un artículo Se llama Artículo 75 Paráfro primero Que dice En forma de escarada Que puede existir Un tipo O puede existir Diferente tipo De cambio En frontera Usted se imagina eso Eso se llama Darle luz verde A la ilegalidad ¿Cuál es el tipo De cambio? Los que no son Tachirense No saben Son 224,8 pesos Colombianos Por bolívar Quiere decir Que si son 100 bolívares Que si son 100 bolívares Que están aquí Son 100 bolívares Quiere decir Que yo voy a recibir Por 100 bolívares 22,480 pesos Eso es Lo que se debe hacer ¿Qué ocurre En San Antonio del Táchira O en la frontera Colombia venezolana Que pagan Que pagan Este billete De acuerdo A la resolución Número 8 Lo pagan En 420 bolívares Pues el cambio Es por un bolívar 4.2 Esa es la realidad Que nos sabe Los venezolanos Todo lo que está aquí Los pasos que están aquí En azul Son los pasos Ilegales Este billete Otra cosa Que no saben Las personas que nos atacan Sin ningún tipo de razón Este billete Cuesta aquí 100 bolívares Este billete Cuesta en Colombia 120 Este papel Cuesta 120 Es más caro el papel Que el costo del billete ¿Por qué lo compra? Para meter La centrífuga Del lenguaje de ellos ¿Cuál es el lenguaje de ellos? Por ejemplo Vamos a dar la vuelta Esta es la vuelta Convierten 100 bolívares Lo convierten En el cambio Del dólar Colombiano Después lo pasan Al mercado libre Del mercado Este oscuro Este mercado infeliz Que nos ha quebrado La economía A través del dólar Today Lo pasan El bolívar Cuesta Perdón Un dólar Cuesta 829.02 Quiere decir Que este billete Se convierte En la vuelta En 6.134 bolívares Con el tema Del cambio De la corrupción El mercado negro ¿Qué quiere decir? Que el Banco Central Tiene con este billete Que imprimir 61 billetes Para alimentar ¿Qué alimenta? La inflación ¿Qué alimenta? El contrabando El soborno Compra de armas Ilegales Y todo Y el bachaqueo Esto lo hace Esto hay que hacerlo Con mucho cuidado Esto si es Esto si es hacer patria Esto es Lo peor que nos puede pasar Esto es más peligroso Que Que se deben pasar Durante un mes Estoy contrando a Colombia Pero aquí te preguntan También Bielma ¿Qué pasa con los productos Que son decomisados? ¿Que por qué no se ven En el Estado? Absolutamente Todos los productos Que se hacen Comiso La palabra decomiso No existe Es la palabra Comiso Hay tres Eso lo maneja Por supuesto Eso lo maneja El gobernador Eso lo establece A través De Sunagro Zundén Y los organismos Que le corresponde Hay Pues esa puede ser Donación A hospitales Ancianatos Etcétera La otra es Ventas supervisadas El dueño El dueño Que se le quitó La mercancía Le falta un documento Es la vende A precios regulados Y la otra es La oferta de venta Todos los productos En Venezuela Si se vende En Colombia No Terminandito ya el programa Es cierto que en Venezuela Hay un riesgo de hambruna Como alguna gente lo dice No Totalmente falso Tenemos todos los premios Todos los premios Habidos y por haber En los temas De alimentación Y tenemos que seguir adelante Para poder Convalidar Lo que la FAO Ha hecho Durante muchos años Por Venezuela Con Venezuela Bueno Te agradezco mucho José Gregorio Bueno Y te voy a dejar Aquí un producto De exportación Del Táchira Nosotros queremos Del Táchira Que todo el mundo Exporte Bien y transparente Aquí está El café Del Táchira Muchas gracias Muchas gracias Está listo para exportar Por cierto que tenemos Una reina del café Ganó una venezolana La reina del café Bueno Muchas gracias José Gregorio Pielma Mora Gobernador del estado De Táchira Gracias por haber venido Nosotros nos vamos Y será hasta mañana Mañana La reina del café La reina del café La reina del café